El día martes tuvimos una reunión en la ciudad de Lario Texas con las autoridades y los responsables de los trabajos que se van a hacer en el lado americano. Vinieron nuestros jefes, nuestros subdirectores de la técnica y de operación. Nos interesaba mucho saber el día para empezar nosotros a solicitar y pedir recursos para poder bajar recursos para poder los anuncios. Los anuncios más que todo eran iniciar a poner o la información que queremos dar es a todo nuestro usuario o turista que cruza nacional a Estados Unidos, pues que busquen otras alternativas, que no se vengan por el puente 1, que si va a ser el 2 o Reynosa o el puente 3, que busquen otra alternativa para no saturar mucho el puente. Creemos que el local no va a haber ningún problema, ¿verdad? Pero bueno, pues ya está el cierre, es el día 29, está anunciado para el día 29 de abril el cruce del lado mexicano a Estados Unidos, el vehicular. El cruce de peatones y de bicicleta sigue igual, ese se va a, van a seguir trabajando igual. El cruce de Estados Unidos o de Lario Texas a Lario México, pues ese sí igual también. Solamente es el lado de México a Estados Unidos, ahí van a demoler todo lo que son las áreas de las oficinas del lado americano, se van a ampliar en carriles y todo eso, ahí es el trabajo que están haciendo.